Muy buenos días hermanos y hermanas en el Señor. Nos disponemos en este primer sábado de cada mes, venerar a la Madre de Dios con el rezo del Santo Rosario. Ofrecemos esta oración Mariana por las intenciones del Papa, por toda la iglesia, teniendo presente la paz en el mundo, la conversión de los pecadores. Nos unimos en oración por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren y pasan necesidad, por el don de la paz, y por todos nuestros difuntos. Cantamos. Junto a ti María, como niño quiero estar, a su transparente, llename de paz. Madre, 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 Madre. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los gozosos. Primer misterio de gozo. La encarnación del Hijo de Dios. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret, a una virgen llamada María. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tus reinos, hagas el voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy a nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y 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 bendita tú eres entre Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Padre, Madre de Dios, ruega. Amén. Tú me digas, él también te brindará, María mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Cuarto ministerio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hazte tu voluntad en el reino del cielo. A los hoyos de la familia María, perdona nuestra presa, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en la venta, Señor, y díganos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce o siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. por las intenciones del Santo Padre, por la iglesia, por los enfermos y la conversión de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concedidas. Ofrecemos esta Santa Misa en este primer sábado de mes, pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima, por la vida de cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros enfermos, por toda nuestra parroquia, nuestras comunidades, Cristo Rey, María Reina. Oramos por las intenciones de la señora Gladys Chinchilla, por Catalina Gómez y toda su familia, por Sandra Zapata y toda su familia, por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente. Por todas sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos, cantamos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima en medio nuestro, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre y permanezca con cada uno de ustedes. Con el Espíritu Santo. Al iniciar un nuevo mañana, damos gracias a Dios siempre por la vida, por el don de la familia, pero también como hijos que pedimos perdón a Dios, por cada uno de nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. Y en el silencio hagamos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso recuerdo a Santa María siempre, Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Señor, Señor de piedad, Cristo Jesús en piedad, Cristo Jesús en piedad, oh Cristo de piedad, Señor, Señor de piedad, Señor, Señor de piedad, Señor de piedad. El Señor que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sal de nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo, amén. Los discípulos íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de María, la Madre de Jesús y Madre Nuestra. ¡Volveremos! Podemos y colocamos cada una de sus intenciones, sus oraciones, teniendo siempre presente a nuestros hermanos enfermos, por la salud de Vivian, su covado, por toda su familia, por todos los que están hospitalizados en sus casas, clínicas y hospitales. Dios de amor y Padre de misericordia, cuyo Hijo clavado en la cruz, nos entregó a su Madre, Santa María, como Madre Nuestra. Por su intercesión, concedemos que tu iglesia sea cada día más fecura, se alegre por la santidad de sus hijos, y atraiga su seno a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina conmigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ya que a causa de la esperanza de Israel, llevo estas carencias. Pablo vivió en los años enteros de sus propios feitos, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo o lo consertiente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Los que son rectos, verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo adentro. El Señor tiene su gloria en el silencio. Sus ojos observan el mundo, sus vidas que caminan a los ojos. Los que son rectos, verán tu rostro, Señor. El Señor es justo y a tu rostro, y odia a las que aman la vivienda. Porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos, verán tu rostro. Los que son rectos, verán tu rostro, Señor. Les invito a que nos pongamos de pie para escuchar el santo Evangelio y la palabra de Jesús cantando. Aleluya, 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 Aleluya. el Señor esté con usted y con tu Espíritu les amamos de la fe de nuestro Señor Jesucristo según salvado Gloria a ti Señor Jesús Jesús resucitado había anunciado con que en muerte Pedro debía glorificar a Dios Pedro volviendo se vio que lo seguía el discípulo a que Jesús amaba el mismo que durante la cena se había reivindado sobre Jesús y le había preguntado Señor ¿Quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio preguntó a Jesús Señor ¿Y qué será de este? Jesús le respondió si yo quiero que Él quiere hasta mi venida ¿Qué te importa? Tú sigue entonces se dimulcó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no 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 si yo quiero que Él tiene hasta mi venida ¿Qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito y saber que su testimonio es verdadero Jesús hizo también muchas otras cosas si se las he relatado detalladamente pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se y mirían palabra del Señor Gloria para ti Señor Jesús Adamare 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 Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. En este primer sábado de cada mes, la palabra de Dios en la primera lectura tomada en los hechos de los apóstoles, nos invita de alguna manera a seguir el ejemplo de San Pablo, que como se desgastó su vida en la predicación del Evangelio, y aunque fue llevado a juicio, aunque fue perseguido, aunque tuvo sus obstáculos y adversidades en la vida, como lo podemos tener cada uno de nosotros, nunca desfalleció en la fe, y sabemos que el juicio que le hacían a Pablo, era porque de alguna manera no le creían que Jesús era y está vivo y resucitado, y por eso de alguna manera en nuestro tiempo actual, podríamos preguntarnos, ¿Quién es Dios para nosotros? Para algunos aún puede ser una idea, un recuerdo, pero para cada uno de nosotros que sabemos que está vivo, en su palabra, en su Eucaristía, sabemos que Él está aquí, y nos ha llamado para estar con Él. Ya mañana domingo, culminamos todo este tiempo pascual, han sido 50 días, en los cuales cada uno de nosotros, de cara a Dios, sin conciencia, podremos hoy al acordecer, celebrar el Pentecostés, teniendo como propósito, podremos decir al Señor, ¿Cuál es aquel fruto, todo? ¿O qué he hecho yo en estos 50 días? Si de alguna manera han crecido en nosotros, más el amor a Dios y al prójimo, si de alguna manera tenemos algún fruto, que hemos ido sembrando, para que nuestras nuevas generaciones lo sigan sembrancias, lo sigan sembrando y recogiendo, sabemos que de alguna manera el mejor fruto, el mejor don, y el mejor regalo que Dios nos puede hacer a cada uno de nosotros, es de alguna manera volver nuestra mirada a Él, nuestra centralidad a Él. Hoy en la tarde vamos a meditar cada don del Espíritu Santo, y cada uno de los 12 frutos del Espíritu Santo, para que así cada uno de nosotros pueda renovar aquel Espíritu Santo, que hemos recibido el día del sacramento del bautismo, y que renovamos en el sacramento de la confirmación, y que de manera especial en cada un Pentecostés, nos unimos a ser doces al Espíritu Santo. Hoy Jesús en su Evangelio, en su Palabra, nos vuelve de alguna manera a mostrar la fragilidad humana, al igual que hoy, en nuestros tiempos, hay tantos problemas, al interior de la Iglesia, al interior de una comunidad cristiana, donde todavía hoy se ve lo mismo que surgían los discípulos, ese afán de poder, ese afán de querer ocupar el primer puesto, y vemos que de alguna manera el Señor los aprendiza, y de alguna manera usa un término que puede sonar fuerte, esa expresión, y a ti, ¿qué te importa? Y es la segunda vez que Jesús lo dirá también, cuando de alguna manera enseña el tema de la riqueza, de los talentos, que te importa que yo quiera ser bueno, y esa es una expresión que nos tiene que tener muy, muy en cuenta cada uno de nosotros, de no estar pendiente de lo que hace el hermano, a no ser que lo sepamos corregir con amor y caridad, sino de alguna manera siempre alegrarnos cuando una persona de alguna manera le va bien en la vida, cuando de pronto una persona es tenida en cuenta, a veces eso se puede ver al interior de la familia, cuando uno le pregunta al papá y a la mamá cuál es el regalón de la casa, o a qué hijo quiere más, todas las mamás y papás van a decir, a todos los quiero un todo igual, pero no siempre hay un regalón en la casa, de lo más que se regaló, es aquel hijo o hija que de pronto necesita más atención, necesita más unidad, y que por eso nosotros como papás y como comunidad debemos de enseñarles siempre ese amor equilibrado, sin irnos a los extremos. Y vemos que de alguna manera Jesús con Pedro, a no ser del Evangelio también, de alguna manera el Evangelio hablaba, fuera de las bienaventuranzas de los mártires, también se podía tomar el Evangelio del día, que es la libre confesión de Pedro, Pedro me amas, sabes que te quiero, y vemos que de alguna manera el Señor nos da una gran enseñanza en la vida de Pedro. Yo creo que nosotros humanamente muchas veces nos cuesta dar una segunda oportunidad, muchas veces de alguna manera nos vamos a quedar anclados con aquel dolor, sufrimiento, herida que de alguna manera ha traspasado lo más íntimo del alma, porque desen cuenta que Jesús cuando resucita, tenía como el derecho de recriminar a los discípulos. Imagínense donde Jesús hubiera resucitado y decir, Oiga, ustedes que me dejaron solo en la cruz, Pedro, tú que me negaste, ustedes que me dejaron solo, pero que hace Jesús, reafirma la fe en Pedro que dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que indica también, apacienta mis ovejas. Y por eso de alguna manera el Señor nos invita nunca a pagar con la misma moneda, sino comenzar con su género, orar por los que nos persiguen, por los que nos han hecho daño. Y vemos que de alguna manera Jesús, de alguna manera nos prepara pues a este Pentecostés, diciéndonos a nosotros que no nos cansemos de hacer el bien. Todo el bien que sea a nuestro alcance, desde lo espiritual y lo material, es lo que de alguna manera asoma. Y le pedimos pues al Espíritu Santo, que aumente en nosotros la fe, que nos mantenga siempre unidos, como la Santísima Virgen María del Cenado, nos maturó a todos unidos en esa gran espera. A Cristo sea el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de fin y hagamos su corazón, oramos por la paz en el mundo entero, oramos por todo Chico, o sea, que nos sigamos en la incalada, sus huevos de la red de Loba, la Cámara Grande, seguimos rezando por todas estas situaciones difíciles, de asaltos, narcotráfico, prostitución, olvido de nuestra ciudad, para que nos mantengamos siempre cuidándonos la espalda, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, por el bajo. Oramos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos enfermos, oramos de manera especial por aquellos que están postrados en sus casas, típicas, hospitales, por aquellos hombres y mujeres que han intentado suicidarse, por aquellos que están sin trabajo y por todos los que pasan necesidades, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, por el bajo. Rezamos por todas las familias del mundo entero, por todos los matrimonios, por cada hogar, especialmente por aquellos que están separados, divididos, aquellos que sufren hoy el hambre, el desempleo, el duelo, la enfermedad, para que se mantengan firmes en la unidad, el amor y el respeto, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, rogamos. Oramos también por el eterno descanso de todos nuestros fieles y juntos, familiares, amigos, seres queridos. Oramos por el alma de don José, por el alma de don Rubén, que ayer sus cenizas llegaron desde Argentina. Oramos por todos los que han muerto trágicamente en accidentes de carretera. Oramos por todos los que han sido asesinados por el poder. Oramos por la vida por nacer. Oramos por todos los niños que han sido asesinados en el aborto. Roguemos al Señor. Escúchame, Señor, y rogamos. Y en un momento de silencio, hablemos por Dios. Tengamos presente que para Dios no hay nada imposible. Y tengamos presente a tantas personas que nos han dicho, rezan y oran por mí. Por todo lo que hay en sus vidas, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José y de María Santísima, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo. Tomamos asiento y junto al pan y al vino, le presentamos al Señor nuestra hermina calma. Representamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Uno de la tierra y el trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este día. Prudo de la vida y el trabajo de los hombres que hemos recibido en tu generosidad. Y que ahora te presentamos, Dios será para nosotros, bebida de salva, Señor. Bendito seas, Señor, por siempre, Señor. Acerca, Señor, mi corazón contigo. Amén. Bendito seas, Señor, bendito seas, 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 bendito seas y conviértenos en el sacramento de la salvación, para que nos enciendan en el amor de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y merezcamos ser asociados con ella más íntimamente a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Democrazando al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, el nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno. Y al amar y bendecir tu nombre, en esta celebración de la Virgen María. Porque ella, al aceptar tu palabra, con su corazón inmaculado, Mereció concebida en su seno virginal, y al carácter, a su propio creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, acercando junto a la cruz, el testamento del amor divino, adotó como hijos, a toda la humanidad, a toda la humanidad, dancida a la vida sobrenatural, por la muerte de Cristo. Porque ella, unirá a los apóstoles, en espera del Espíritu Santo prometido, se convirtió, se convirtió en modelo de la Iglesia, por aquel. Por eso, con los ángeles y arcángeles, le cantamos y centrar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, o santo es la santura, bendito es el que viene. En nombre del Señor. Vivamos este momento ecaístico desde la feña humana, una oportunidad de estar y encontrarnos con Dios. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y sacrificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan todos los sacrificios sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dos que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo, y las ángeles de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque el mismo, la noche que iba a ser entregado, tomó pan, y dado de gracias a este bendito, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Señor, toma y comer todos de en él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, 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 mismo ojo, acabada la cena, tomó el canto, dando gracias a este bendito, y lo pasó a sus discípulos diciendo, toma y bebe todo el día, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y ender, que será grabada por ustedes y con nosotros, para el perdón de los pecados, hagan esto en colmo, en oración, en día. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciado con nuestra vida, proclamamos la resurrección del Señor Jesucristo. Así Padre celebrada hoy, memoria de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y excepción al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Erige tu mirada sobre la oración y ofrena de tu iglesia, y reconoce de ella la víctima, por tu lejonación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, volvemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, en el que no haya ninguna división. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que nos hemos de tu edad junto con tu ser de aquí, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, y con todos los santos, San Alberto Lután, Santa Teresa de los Ángeles, Madre Teresa de Calcún, Santa Laura Monttón, el Santo Jura de Ángeles, San Pío de Pérez de Chico, y todos los santos, por tuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Le pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz, la salud, el trabajo, y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, que le diga en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñoroso, donde de mis compadres nos permite los ideales, y a todo tu pueblo santo redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el primer sábado de cada mes, donde veneramos a la Madre de Dios y Madre de Nuestra. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos en fe, por todos los que agonizan y duelen en esta noche, recíbelos en tu reino. Reúne en torno a ti Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por él, a nuestros hermanos de tú, familiares, amigos, seres queridos, por el alma de Juanita Jaya Tauca, Modesto, Eustáculo, Valentina Bautista, Padre Alberto Caramita, Milton Riquel, Carlos Amodín, y todos los difuntos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la pleno eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y el rey, a mi Dios Padre muy potente, en la unidad del Espíritu Santo, con hoy toda gloria, por los dedos de los dedos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos con esa fe y esperanza, ligamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, a placer de tu voluntad y a tierra como en el cielo. Da a nosotros tu Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz a nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, arribamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la hermosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concedeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por tus siglos y tus siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Querida familia y queridos hermanos, déjalo fraternalmente la paz. Amén. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que no día bastará para salvarme. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros enfermos. Yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con que te recibió nuestra Santísima Madre. Con el Espíritu y fervor de los santos. Con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo. Y ahora que no puedo hacerlo. Ven a mi alma. Ven a mi alma. Y jamás permita. Y jamás permita. Que me separe de ti. Que me separe de ti. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Cuerpo y sangre de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enviálame. Agua de Gustavo de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, compórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llana se escóñeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo humano defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que por tus santos te alabren. Por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias a Dios por esta santa misa. Damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud. Por el don de la amistad. Y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te salve María, y en la herencia gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Padre misericordioso, hemos recibido el anticipo de la redención y de la vida. Te pedimos humildemente que tu iglesia, por la intervención materna de la Virgen María, ilumine a todas las naciones con el anuncio del Evangelio, y colme el mundo entero con la incusión del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Recordámos entonces, hoy, desde las seis de la tarde, tendremos nuestra celebración de Pentecostés, con la adoración de Eucarística, la Santa Misa, y un compartir aquí en nuestra parroquia, todos cordialmente invitados. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, junto a mi hermano Diario, le damos la bendición, y que el Señor les guante y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la familia y los hermanos puedan continuar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengamos hoy un fin de semana y le cantamos a María Santísima. Santa María, Santa María, de la esperanza, Madre del Hijo, de nuestra espera, Madre del Hijo, de nuestra espera, Mamá, que la madre de la esperanza, Santa María, de la esperanza, Mantén el ritmo de nuestra esfera. Mantén el ritmo de nuestra esfera.